Bien, pues el pasado domingo 15 de octubre, ayer los venezolanos se acercaron a los centros de votación para escoger a los gobernadores de los 23 estados de ese país. Tras cuatro meses de violencia en las calles, estas elecciones se enfrentaron al chavismo contra la oposición, una instancia en la que finalmente el régimen de Maduro cedió el triunfo sobre 17 gobernaciones, a pesar de los cuestionamientos que tuvo el proceso electoral por las sorpresivas reubicaciones de los lugares de votación. Vamos a hablar sobre este tema, estamos para eso junto a Alejandro San Francisco, historiador y académico de la Universidad Católica, que además ha seguido muy de cerca la situación venezolana. ¿Cómo estás? Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Carla, buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, primero para entender, ¿qué era lo que estaba en juego en estas elecciones? Estas son elecciones que se debieron hacer el 2016. Sabemos que Nicolás Maduro ha mantenido como en ascuas el calendario de elecciones que se deben hacer en ese país. Finalmente convoca estas elecciones y vemos que él hasta ahora dice ser el triunfador. ¿Qué estaba en juego? Había en juego dos cosas al menos. Por una parte las elecciones debían hacerse el 2016 y por otro lado el referéndum revocatorio debería haberse realizado el 2017 en caso de que hubiera funcionado esa garantía que se establece para la oposición, en caso de que se solicite. Ninguna de esas dos cosas se hizo. Al realizarse en la jornada de ayer en Venezuela, lo que estaba en juego era la primera elección después de instalada en julio pasado la asamblea constituyente que promovió desde mayo el propio régimen de Nicolás Maduro llamando a la conformación de esa asamblea y disolviendo la antigua asamblea nacional. De manera que podríamos decir estas son las primeras elecciones de gobernadores, o sea son elecciones locales, separadas de las municipales después del establecimiento de esta nueva asamblea constituyente. Y lo que estaba disputándose ahí no solo eran los gobiernos regionales, sino que también estaba en juego cuál iba a ser la primera imagen ante el mundo en los comicios post establecimiento de la asamblea constituyente. Esto es bien interesante porque uno se pregunta cuál es entonces la imagen que queda. Si finalmente con este triunfo que dice Nicolás Maduro tener, él dice que el chavismo finalmente ha ganado en 17 de los 23 estados o de las 23 regiones. Uno se pregunta si efectivamente esto queda como la consolidación del plan de Nicolás Maduro que ha venido en esta ruta un poquitito cuestionada pero que él defiende como democrática o si efectivamente hay dudas sobre el régimen porque hoy día desde la oposición se dice que hubo fraude electoral. ¿Cuál es la imagen que queda a tu juicio? Yo creo que en el segundo tema ciertamente la oposición ha dicho que hubo fraude electoral pero el raya para la suma indica que Nicolás Maduro es el gran vencedor de la jornada no tanto por el resultado electoral que se va a seguir cuestionando y la oposición ya ha pedido una auditoría completa de todas las etapas del proceso de manera de certificar que este ha sido realizado con las mínimas garantías democráticas que se exigen para este tipo de elecciones. Pero a mí me parece que Nicolás Maduro ha ganado en el siguiente sentido, en el sentido político más que en el electoral. En primer lugar porque logró traer la política a su propio espacio. Si uno analiza lo que era Venezuela hace 4 o 5 meses, la oposición tenía rinconada al régimen de Maduro. Se veía una gran manifestación popular en las calles y lo único que hacía el gobierno era reprimir esas manifestaciones que costaron más de 100 muertos en la misma cantidad de días de protesta. Entonces, una oposición que lideraba la sociedad civil a través de protesta, por otro lado se ve obligada a sumarse al sistema de Maduro. En segundo lugar, Maduro logró abolir la Asamblea Nacional, que era el órgano democrático en el cual la oposición ya había derrotado al chavismo y tenía mayoría, lo hizo y prácticamente lo logró a costo cero. E instaló en su reemplazo a una Asamblea Constituyente en la cual la oposición llamó a no votar. Acuérdense que hizo una votación paralela con una gran cantidad de sufragios, 7 millones. En el caso de la Asamblea Constituyente fueron 8 millones. Pero si uno ve las sesiones de la Asamblea Constituyente, el 100% apoya a Nicolás Maduro, de manera que uno puede imaginarse que eso no es un sistema normal, democrático, plural. Pero aún así convocó a estas elecciones y logró, a propósito de estas elecciones, dividir a la oposición. Si uno mira a líderes principales como Leopoldo López y su mujer, Línea Antintori, ayer fueron a votar, llamaban a esperar los resultados con altas expectativas de victoria. La mesa de unidad democrática estaba relativamente dividida. Otras figuras como Antonio Ledesma y Corina Machado, por el contrario, llamaron a no votar y preanunciaron un fraude. Bueno, esa división que logró provocar Maduro en la oposición tuvo efecto. Y en la noche, él se presentó como el gran ganador de la jornada. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que Maduro ya ha logrado un triunfo político, independiente de los resultados electorales. Ahora, los resultados electorales, cualquiera sea la discusión, se está haciendo sobre la base de que se estima que en 17 gobernaciones obtuvo la victoria el régimen. Y lo que hay que ver ahí es cuán limpios fueron, si es efectivo que hubo cambio de lugares de votación y otro tipo de cosas. Pero Maduro logró instalar el juego en su propia cancha. ¿Ya queda debilitada la oposición entonces con esto? A mí me parece que ha debilitada la oposición y en ese sentido los máximos líderes de la mesa de unidad democrática están llamando básicamente a dos cosas. Por un lado, a hacer las observaciones que sean del caso respecto de las elecciones, incluso auditoría. Y en segundo lugar, a retomar la calle. Es decir, a no abandonar los espacios de manifestación de protestas populares, particularmente a través de las gobernaciones. Es decir, usando el mismo lugar donde han habido elecciones en la jornada de ayer. Pero a mí me parece que no va a ser fácil, yo me imagino una reunión interna, íntima de la mesa opositora, en que va a haber recriminaciones recíprocas y no va a ser fácil enfrentar el nuevo escenario. Por otro lado, si uno mira lo que hacía el régimen de Maduro ayer, que prácticamente transmitió en cadena nacional durante gran parte del día, Diosdado Cabello, la presidenta de la Asamblea Constituyente, el propio Nicolás Maduro ya muy tarda, eso de las once y media de la noche de Chile y otras figuras, ellos básicamente repetían tres ejes del discurso. Por un lado, que estas eran unas elecciones democráticas, en una democracia que desde 1999 ha tenido 22 elecciones, más que cualquier lugar del mundo, y se burlaban incluso de otros países como Brasil. En segundo lugar, repetían que ellos aceptaban los resultados, sea cual sea, o sea, tenían absoluta certeza de que iban a obtener la victoria. Y luego de entregados los resultados, hablaban de una gran victoria chavista y respaldaban a los 17 gobernadores elegidos y también aceptaban la victoria del otro, agregando un punto final. El juramento debe hacerse ante la Asamblea Constituyente como nuevo órgano. Ya, y esto termina legitimando esa Asamblea Constituyente en un 100% finalmente. Cuando había cuestionamientos, cuando también se acusó fraude, cuando también se dice, bueno, esto vino a abolir a la Asamblea Nacional, que era como el Congreso de ese país, y pese a todas esas dudas, finalmente va a ser el organismo que va a tener que refrendar las elecciones del día de ayer. Por lo tanto, el plan de Maduro queda como certificado, de alguna manera, por la elección, ¿no? Así es. La abolición de la Asamblea Nacional, que es un órgano democrático, que tiene una composición de base popular, que es plural, además, fue un golpe de Estado. O sea, fue una definición del poder político apoyado por la Fuerza Militar para suprimir ese órgano democrático. En segundo lugar, lo que decíamos de la Asamblea Constituyente, con 100% de chavistas, al menos es bastante discutible. Con esto, ciertamente, se fortalece el régimen de Nicolás Maduro y queda en una posición bastante mejor que la que tenía antes de ayer. ¿No fue un error de la oposición sumarse a estas elecciones? Porque finalmente siento yo que hacia el mundo, con todos los cuestionamientos que ha habido, ahora Nicolás Maduro tiene argumentos, sean estos fidedignos o no, para decir justamente los ejes que tú planteabas, que son los ejes del chavismo. Nosotros sí somos democráticos. El proceso que yo he iniciado al abolir la Asamblea Nacional, al poner la Asamblea Constituyente, ha sido refrendado por la ciudadanía. En esta medición de fuerza, el chavismo sigue siendo como la fuerza mayoritaria dentro del país. Y tengo yo la impresión de que eso complica mucho el camino de lo que le gustaría a muchos países, a lo mejor, y a muchos dentro de Venezuela y a la oposición, que es que Nicolás Maduro diera un paso al costado. Hoy día ese camino se ve bastante más lejos, ¿no? No, hoy día la posición de quienes sean opuestos al régimen de Nicolás Maduro queda debilitada, el chavismo queda fortalecido. Por eso yo digo que ha sido el gran ganador de la jornada, con independencia de los 17, 15 o 20 lugares en que puede haber obtenido una victoria. Para la comunidad internacional el tema es más difícil. Ahora, si uno lee artículos hoy mismo en el país, de España, en el The Economist, ellos hablan de un proceso que ha sido fraudulento, o sea, en la comunidad internacional no hay una aceptación fácil de los resultados. Es bastante ostensible que el gobierno ha perdido la popularidad que tuvo, por ejemplo, en tiempos de Hugo Chávez. Claro, pero eso en la práctica no se traduce en nada. No se traduce en nada, pero respecto de lo que tú preguntabas, por ejemplo, si no es un error de la oposición participar, esa es la pregunta del millón. Y cuando la oposición se restó de participar en los primeros años de Hugo Chávez, siempre se dijo que habían cometido un error muy grande, porque en la práctica le dieron una mayoría amplia a Hugo Chávez para hacer lo que quisiera. Y efectivamente Chávez logró imponer por vía democrática todo el establecimiento de su régimen constitucional y de sus primeros años de gobierno. Por eso, en ese aprendizaje político que tuvo en los primeros 10 años del chavismo la oposición logró pasar de lo que fue el primer intento golpista y el segundo intento abstencionista de participar en los procesos electorales de un régimen que consideraban ilegítimo, lograron pasar a las vías democráticas que tenía dos elementos. Por un lado, disputar la calle, o sea, la base social, pero después transformar esa mayoría social en una mayoría política, que es lo que habían estado haciendo en los últimos tres años, con buenos resultados en la Asamblea Nacional, de manera que se veía una puerta de conquistar el gobierno. Hoy la oposición está desmejorada y va a tener que rehacer una organización interna, le va a costar, va a tener que replantearse frente al régimen de Nicolás Maduro y esperar las próximas elecciones, con una cuestión adicional que es de la mayor importancia. Maduro controla los tres poderes del Estado y además controla el poder constituyente, lo que él llamaba el poder constituyente originario. O sea, la Asamblea Constituyente puede hacer lo que quiera, puede cambiar las normas constitucionales, puede prorrogar el régimen de Maduro por algún tiempo, puede nombrar un sistema de transición por algunos años y después llamar a elección. O sea, la verdad es que el sesgo dictatorial que asumió el gobierno de Maduro desde hace algunos años de controlar los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, controlar además el Consejo Nacional Electoral, tener la Asamblea Constituyente y además el dominio de las Fuerzas Armadas, le da un poder tal que es bastante difícil para la oposición disputar ese poder. Ahora, el calendario oficial, ¿qué indica? ¿En qué momento hay elecciones para debatir? ¿Quién debe seguir siendo? Si debe ser Nicolás Maduro, quien siga siendo mandatario o si hay un cambio de gobierno. Debería haber elecciones el próximo año, hay que ver si la Asamblea Constituyente no hace una constitución que señala normas distintas. Claro, lo que pasa es que haya o no un cambio, pienso yo, que también estas elecciones tienen una implicancia para aquello, para las aspiraciones, me imagino, de Nicolás Maduro de seguir en el poder, pensando en que de pronto ha habido cuestionamientos sobre Nicolás Maduro, sobre todo cuando se hace la comparación con Chávez y se dice que él no tiene la misma astucia política, que no ha sido capaz de convencer tanto, que ha ido perdiendo fuerzas, pero finalmente, en estos últimos meses y viendo cómo se han ido desarrollando las cosas, uno podría pensar que en algún momento se subestimó a Nicolás Maduro y que Nicolás Maduro ha ido urdiendo un buen plan que le ha permitido de alguna forma controlar una situación que en algún momento pensamos era inabordable, pero le ha logrado poner paños fríos. Hoy día vemos menos noticias de Venezuela, vemos menos protestas en la calle a raíz de estas elecciones también que abrieron esa posibilidad de aquietar las aguas y vemos hoy día que él mismo se ve más sólido y se para frente a las cámaras de televisión, frente a los medios diciendo yo soy el gran triunfador. No sé si tú ves que se ha robustecido la imagen de Nicolás Maduro como político, como estratega, como con más astucia y más muñeca. Yo creo que sí, si uno mira lo que decía Pepe Mujica hace algún tiempo que decía Nicolás Maduro está más loco que una cabra frente a lo que es hoy día, yo creo que sí. Nosotros tuvimos una conversación en este mismo lugar hace dos o tres meses de esas cosas que alguna gente no pondera, pero yo le asignaba el mayor valor. Cuando Nicolás Maduro convocó a la Asamblea Constituyente yo dije una cosa algo así como no se engañen con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro puede perder varias cosas pero en una cosa no se pierde en que el objetivo es conservar el poder y en eso Nicolás Maduro lo aprendió de Chávez, Chávez lo aprendió de Fidel Castro y de Lenin. Todo puede cambiar pero hay una cosa que no cambia, hay que conservar el poder y en eso Nicolás Maduro ha sido un maestro y ha cambiado el eje del debate y ha logrado traerlo a su redil y cuando él decide suspender la Asamblea Constituyente decir una cosa más o menos así como que hay que volver al sistema de los soviets o sea, se retrotrae un siglo a lo que estaba ocurriendo en Rusia en 1917 en la transición hacia la Revolución Bolchevique la verdad es que él está pensando algo hay que tomarse el poder o hay que retomarse el poder y en ese sentido Nicolás Maduro yo creo que demostró habilidad política demostró que independiente de las chimuchines independiente de las múltiples discusiones que había hay una cosa que no se tranza que es la lucha por el poder y en ese sentido me parece a mí que ha salido victorioso obviamente podemos discutir todo el resto es un dictador, es una persona que ha violado la constitución y las leyes la propia constitución y las leyes bolivarianas se ha burlado de la comunidad internacional de los propios venezolanos ha violado sistemáticamente los derechos humanos como lo han dicho los organismos internacionales y los organismos internos pero políticamente como tú lo dices ha crecido, no hay que mirarlo en menos es una persona que hoy día está más consolidada que hace 6 meses en el poder y ha logrado transformar la política de la calle de hace 100 días en una política que se discute en la urna con un resultado favorable a su gestión y eso hace que el camino de una salida de Nicolás Maduro de un cambio radical en Venezuela se aleje en esta oportunidad yo no sé en qué sigue el proceso de paz de diálogo que se ha intentado establecer también algunos dicen que esto también ha sido utilizado por el gobierno para de alguna manera dilatar las cosas el decir que quiere dialogar pero finalmente no dialogar e ir imponiendo así como unos enclaves finalmente que hagan cada día más difícil que se abandone este proyecto chavista lo que pasa es que el diálogo es un mecanismo siempre en el diálogo lo relevante no es el diálogo per se es el diálogo entre quienes y para qué y en ese sentido Corina Machado lo dijo a mi juicio de manera bastante clara el diálogo es funcional en la medida en que sirva para la salida de Nicolás Maduro y el restablecimiento de la democracia en Venezuela otras personas pueden pensar distinto lo bueno es explicitar esas posiciones porque decir diálogo por el diálogo todo el mundo va a estar dispuesto a sentarse a dialogar pero ese diálogo efectivamente suena a tomadura de pelo y en ese sentido el que tiene más que ganar es el que tiene el poder pues dialoga, se junta, conversan y se habla en generalidades oye busquemos la paz, lo mejor para Venezuela etcétera, etcétera pero mientras tanto se han olvidado otras cosas que son muy interesantes y que aparecen en la prensa venezolana hace algunos días y que reprodujo la prensa cubana que funciona más clandestinamente como 14 y medio por ejemplo que se nos olvida que en Venezuela ha aumentado la desnutrición han aumentado las muertes por desnutrición que además de una crisis política e institucional hay una crisis humanitaria y social entonces todas esas cosas efectivamente han logrado desaparecer de la discusión pública internacional problemas como el de España con Cataluña han logrado a lo mejor copar un poco la agenda y tirar para abajo la situación de Venezuela que ha reemergido con esto de las elecciones pero el tema social y humanitario venezolano a mí me parece que no puede llegar y desaparecer sino que tiene que estar presente la comunidad internacional, Luis Almagro en la OEA y otras figuras que han estado bastante atentas a lo que ahí ocurre no deberían dejar pasar eso Ahora, Alejandro, no hay ningún elemento que pudiera hacer pensar a alguien hay algunos que lo piensan pero sobre todo desde afuera que a lo mejor es real el triunfo del chavismo que a lo mejor todavía hay encanto en las bases de los votantes que siguen respaldando el proyecto de Nicolás Maduro pese a todas estas alertas que internacionalmente se han levantado pese a que la oposición que es oposición no esté de acuerdo pese a que haya alarmas de a lo mejor matices y rasgos dictatoriales, autoritarios, etc. ¿no podría ser que el pueblo venezolano sigue mayoritariamente respaldando el proyecto del chavismo y en este caso de Nicolás Maduro? El tema es necesariamente complejo el chavismo tiene mucho apoyo el chavismo puro y duro y por ende, por extensión el régimen de Nicolás Maduro siempre se discute cuánto es el apoyo que tiene el chavismo entre 30 y 35% mientras la mayoría es opositora pero según las noticias que daba ayer el sistema electoral y el gobierno venezolano habría votado el 61% de la población habiendo obtenido el 55% el gobierno de Nicolás Maduro o el Partido Socialista unificado venezolano si eso es así y tú te fijas tal cual el gobierno obtuvo más o menos entre el 33 y 35% del padrón electoral completo o sea, estaría todo el chavismo representado dicho en otras palabras fue a votar todo el chavismo mientras de la oposición solo habría ido a votar una parte de ellos eso es muy impensable es difícil pero puede ser lo segundo es que el sistema electoral es binario así como sacó el 55% el chavismo la mesa de unidad democrática obtuvo el 45% pero el chavismo obtuvo el 75% de las gobernaciones eso es porque gana uno solamente o sea, no es un sistema proporcional en que se reparte 45-55 sino que gana uno de manera tal que si uno gana el otro pierde o sea, se lleva el 100% y el otro es el cero entonces en ese sentido aparece como subsidiada la victoria del chavismo pero tiene sentido por el sistema electoral ahora yo creo que nunca hay que minusvalorar a los adversarios políticos en ningún escenario los adversarios políticos tienen gente inteligente tienen bases tienen apoyo electoral y en este caso el régimen de Chávez demostró en sus mejores días y también en los peores que tiene una gran base de apoyo social parte de eso por lo que se llama una gran decepción hacia la democracia venezolana de fines del siglo XX otros por las dádivas obtenidas del régimen de Chávez en primer lugar incluso los distintos grupos que han sido beneficiados como los uniformados y otros entonces hay ciertamente apoyo al chavismo ahora si se hace una buena auditoría probablemente se va a demostrar que el chavismo si tiene apoyo lo que es claro es que la oposición es mayoritaria habría que ver quienes fueron a votar dentro de eso lo otro que no debe extrañar es que el 61% efectivamente una gran votación o sea, mucho mayor que la que votó en la elección no oficial de la oposición y más de lo que votó en la asamblea constituyente y que es mucho más de lo que votan en las elecciones chilenas también lo que ocurre es que en los sistemas donde hay mayor polarización política tiende a haber una mayor participación electoral hay mucho más en juego se juega en la vida es probable que en las elecciones chilenas del 19 de diciembre vote menos del 60 de noviembre perdón 17 de diciembre la segunda vuelta eventual vote menos que el 61% casi con seguridad entonces en ese sentido hay una alta votación de la cual se jactó Maduro en su discurso de anoche en Venezuela bien, pues nos vamos a quedar pendientes a todo lo que vaya pasando en ese país que nos ha dado mucho para conversar este año y que probablemente y que nos ha dado mucho a todo lo que vaya pasando en el futuro